Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iquirita, el día de hoy les voy a hablar acerca de este perfilador de cejas que exclusivamente no lo utilizo para eso, sino lo utilizo para retirar vellos de todo mi rostro o de áreas específicas y si bien es cierto ya he hecho algunas apreciaciones con este producto, yo también quiero darle como una actualización o que es lo que ustedes deben saber básicamente para poder utilizar esto bien, comencemos, bien, la marca de este productito es Adoro y me costó si más no recuerdo 4 soles que es aproximadamente 1 dólar en aproximado, el perfilador es así lo primero que hago es retirar cualquier impureza con agua micelar y con un algodoncito, básicamente esto es lo que hago antes y después de retirarme todo el vellito que tengo en el rostro sé que a algunas personas no les agrada utilizar esto porque sienten o han visto que les brota como que el vello más gruesito, bueno en mi no pasa eso, en mi yo siempre utilizo, a decir verdad bueno acá tengo dos más que ya están para botarlos que ya no los debo utilizar porque ese producto o el perfilador es desechable una vez me ofrecieron un, así como, bueno también es un perfilador o es un rasurador más, más este... en alguna oportunidad me ofrecieron como que un rasurador que era también de este tipo pero aquí se podía cambiar la navajita y me lo ofrecieron a 5 soles pero yo como que lo vi lo vi feo porque era para hombre, para que se retiren la barba, la patilla, entonces como que no lo vi agradable a mi gusto sin embargo, pensándolo bien yo creo que sería mejor porque con eso tú retiras la navajita cada vez que creas conveniente en cambio esto, este perfilador aproximadamente te puede durar unas 2 o 3 aplicaciones y nada más estos son desechables, incluso hay personas que lo utilizan una vez y luego lo bota pero yo no, yo lo utilizo en aproximado de 2 a 3 veces bien, la manera de como yo aplico este perfilador es con sumo cuidado y es como que si fuera barriendo así como ustedes pueden ver así, es como que si fuera barriendo y prácticamente se ve que salen unas pelucitas pero no es tampoco exagerado porque yo tampoco es que tenga demasiado bello en el rostro pero a mi no me gusta de verdad tener eso en el rostro también en esta parte como que voy retirando y voy sacándolo con un esponjo, ustedes pueden ver bien, para esta parte yo si utilizo la navajita en contra del nacimiento del vello es decir, de abajo para arriba pero lo que si deben tener bastante cuidado es en hacerlo de manera suave porque como que deben tener cuidado de no cortarse es decir, no hacerlo a la ligera, no hacerlo apurada, no hacerlo desesperada porque si es que te llegas a cortar tienes que hacer muchas cosas para que no se infecte la herida echarte alcohol, curarla, en fin y definitivamente ya no vas a poder hacer tu maquillaje y yo generalmente compro así sin ver este tipo de navajitas porque todas me habían salido bien pero como que esta no se si pueden ver el tipo tiene como que unas ranuritas miren como unos dientecitos y de verdad que esto no me ayuda para nada porque yo he utilizado uno que sencillamente viene así recto y definitivamente me dura un montón, me dura para 3 o 4 veces pero esta yo siento que incluso ya perdió el filo con la primera aplicación, el primer uso en la parte de la patilla lo hago de abajo para arriba no hago de arriba, en la parte de la patilla lo hago de abajo de arriba en la parte de la patilla lo hago así de arriba para abajo sin ningún problema solamente en esta parte que es un poco más difícil hay que tener bastante cuidado en esta parte si lo hago de abajo para arriba en el resto no tengo ningún problema de hacerlo de arriba para abajo y como les digo yo siento que esta navaja ya perdió el filo de verdad ni siquiera la he utilizado una sola vez en total estas son nuevas y de verdad que me incomoda me incomoda un montón tener que usar 3 en todo mi rostro y prácticamente ya no lo voy a volver a utilizar siento que en esta parte limpia mucho mejor al menos me pasa a mi porque yo no soy profesional en depilación entonces siento que utilizar la navaja lo deja mucho más limpio que utilizando la cera porque utilizando la cera a veces me queda uno o dos vellitos así por ahí dispersos si no me gusta pero con esto yo lo retiro todo prácticamente y lo utilizo de arriba para abajo en el único lugar que lo utilizo de abajo para arriba es en esta parte que es el lugar en donde tengo que ser muy cuidadosa en el resto si como que lo utilizo de arriba para abajo y me va genial en esta partecita si quiero hacerlo de abajo para arriba no me funciona Ahí... ítame... ... ... ... ... y definitivamente tiene que ser como te acomode mejor porque en la parte de acá a mi me gusta hacerlo así y en esta parte como que siento que tengo mayor precisión haciendo así y bien, a mí prácticamente me gusta utilizar este producto porque realmente en primer lugar siento que no me deja áreas rojas bueno, yo soy morena, o sea que tener algo rojo es como que difícil pero tú puedes ver y no está irritado mi rostro sencillamente he retirado los vellitos que tengo he retirado los vellitos que tengo y no me ha dejado áreas rojas ni zonas enrojecidas para nada sencillamente tú puedes ver que lo utilicé y no me quedó nada de rojo sin embargo cuando yo utilizo la cera esta parte me queda irritada todo el lugar en donde yo utilizo este producto sin embargo cuando tú utilizas la cera en la zona específica en donde tú aplicas te va a quedar enrojecido o irritado entonces tienes que esperar un tiempo prudencial para poderte maquillar y como que si es que te olvidaste de hacer tu depilación el día anterior y quieres hacerlo en el mismo momento de tu maquillaje definitivamente no te va a funcionar, tenlo por seguro sin embargo con el perfilador de cejas definitivamente no hay ningún problema y como les digo lo que yo hago es en primero primero aplico mi agua micelar luego retiro los vellitos y finalmente procedo a limpiar porque de todas maneras quedan por ahí pegaditos los vellos retirados entonces lo que yo hago es limpiar mi rostro y de paso este producto es para las rojeces el agua micelar que ayuda a calmar también esta área enrojecida entonces también lo utilizo aquí quedaron los restos de mis vellitos ven de todas maneras es sumamente importante retirar esto para que quede todo limpio incluso ahí puedes ver que áreas te faltó limpiar o retirar el vello por ejemplo aquí me había faltado un poco y ya lo retiré y sin ningún problema prácticamente ya tengo mi rostro limpio para poder aplicar el maquillaje sin ningún problema bien también estoy utilizando este producto el tomatox ya lo vengo utilizando dos veces en una semana y realmente siento que si ayuda a eliminar las manchas producidas por el sol porque acá yo lo tenía el como que más marcadito y ahora como que se ve como pecas ya no se ve mancha a esta parte yo sí que le tengo mucho miedo y para acá yo no utilizo el perfilador para nada porque ya me ha pasado como que tres veces que por más cuidado que tenga siempre termino llevándome un pedacito de pellejito de acá y ya no quiero que pase ya no lo hago incluso con la cera tampoco me funciona porque también me llevé un pedacito de pellejito entonces no yo no utilizo cera para el área del contorno de ojos para nada bien eso es lo único que yo les recomiendo no hacerlo no utilizarlo para acá para nada ni se les ocurra salvo que tengan mucha práctica y que les vaya muy bien bien queridos amigos eso es todo con respecto al perfilador de cejas que no lo utilizo necesariamente para mis cejas sino para limpiar todo mi rostro eso es todo queridos amigos gracias por ver este videito no se olviden de suscribirse al canal darle like al videito y nos vemos pronto bye